Es importantísimo a partir de los 50 años que todos pidan el PSA, que es el examen necesario para análisis de próstata, para controlar las posibilidades de cáncer de próstata. Bueno, hoy estamos hablando de la enfermedad de Parkinson, hablábamos de los síntomas, de todo el proceso degenerativo que tiene esta enfermedad, de cómo nos afecta a nivel social, a nivel psicológico. Pero existe un tipo de, ¿se llama parkinsonismo? Sí, en realidad el parkinsonismo es la expresión clínica de la enfermedad de Parkinson. Lo que pasa es que muchas veces hay otras entidades que pueden tener síntomas similares que no son Parkinson. Recordemos que el diagnóstico preciso de Parkinson es lo que se llama anatomopatológico, o sea, no hay un estudio que usted diga esto es Parkinson, es un diagnóstico clínico. Entonces, ni siquiera una resonancia, o sea, habría que tener, digamos, métodos mucho más complicados. De hecho, a veces se analiza post-mortem y de hecho hay un 25% de las personas que tenían diagnosticado Parkinson que... Que tienen otra cosa. A ver, pará, aclárame esto. O sea, hay personas que pueden fallecer por otra circunstancia y después darse cuenta que tenía Parkinson sin tener... Al revés, una persona que tenía diagnóstico de Parkinson y que hay un porcentaje que no era, porque los síntomas son muy parecidos. Pero hay maneras de diferenciarlo. Entonces, lo primero que una persona tiene que pensar cuando tiene síntomas así de temblor... Primero, fármacos. Si hay algún tipo de medicamento que pueda estar... Que estoy tomando. Que estoy tomando que puede estar provocando un síntoma similar al del Parkinson, pero que no es Parkinson. Por ejemplo, lo más común son los antipsicóticos, algunos antieméticos, anti... para no vomitar. Y algunos antihistamínicos, puede ser que den síntomas parecidos. El segundo punto que uno siempre tiene que pensar es que no es Parkinson, es el temblor esencial. El temblor esencial es esas personas que tiemblan, que no tienen pulso, digamos. Esas personas normalmente... Los que no pueden ser cirujanos, digamos. Exactamente. Los que no pueden ser como el doctor... Exactamente. Son personas que habitualmente es bilateral. Porque habitualmente el Parkinson empieza de un lado y después se hace hacia el otro. Entonces, esto es bilateral. Y una característica del temblor esencial es que con una ingesta moderada de alcohol se va el temblor. Entonces, una persona que tomó alcohol, tomó vino en la cena y de repente ve que tiene menos temblor, posiblemente sea temblor esencial. Cuando hablas de temblor esencial... Mal pulso. Claro, pero... No, pero tiembla. ¿Es un leve pulso o se nota? Se nota. Se nota. Esa persona que quiere agarrar y se le mueve así. Sí, perfecto. Que no necesariamente es Parkinson. No necesariamente es Parkinson. Después de las drogas y de esto, después hay que investigar otras cosas. Hay infecciones, hay encefalitis que puede dar trastorno de Parkinson. Hay, por ejemplo, algunos otros trastornos neurológicos que no son del Parkinson, pero que también pueden afectar las zonas que tienen que ver con el Parkinson intracerebales. Y también el tema de intoxicación por monóxido. Recordemos esto. Algunas intoxicaciones sobre el monóxido pueden dar síntomas parecidos al Parkinson. Y después... Bueno, pero que se van. Bueno, ese es el tema. Muchas veces son reversibles. Y cuando pasa esto, siempre hay que buscar otros detalles. El neurólogo va a buscar otros detalles para poder descartar que esto no sea Parkinson. Y eso es lo más importante. Sobre todo el temblor y la rigidez, que son los dos síntomas más hay que ir a consultar para descartar otras cosas primero. Bueno, ya vamos a volver con el tema del diagnóstico, me parece también interesante. El doctor Bergman había planteado que esto tiene que ver más con el ojo clínico del médico, ¿no? Que no hay ningún estudio específico que determine que tiene esta enfermedad y no otra. Lo que seguramente genera una sensación de duda o de angustia por parte del paciente. Vamos ahora a escuchar atentamente al doctor Sergio Pampín, que es neurocirujano del Hospital Posadas. Y él nos habla del funcionamiento del sistema estereotáctico, que es una nueva cirugía en realidad que se está aplicando para justamente intentar tratar un tipo de Parkinson hasta ahora de manera exitosa. El procedimiento se basa en tres etapas. La primera etapa es la colocación de un marco estereotáxico. Un marco estereotáxico es un sistema que se fija con anestesia local al cráneo y que en él va un sistema referencial por el que el paciente posteriormente es trasladado al servicio de imágenes y se hace o una resonancia o una tomografía que permiten posteriormente entregarle esos datos a nuestro software, que realiza una reconstrucción tridimensional del cerebro y de la zona a tratar específicamente, en el cual se planifica la lesión. Esa sería la segunda etapa. La tercera etapa, en la cual se traslada al paciente del quirófano, se lo instala confortablemente y ahí comienza el procedimiento. La cirugía se realiza una incisión aproximadamente de unos 3 o 4 centímetros en la parte frontal del cráneo, obviamente por detrás de la línea de incisión del pelo para que el resultado sea estético. Se hace un orificio de unos 14 milímetros, se abren las estructuras meningias, se colocan los electrodos de lesión, en el cual se realiza un procedimiento ablativo, es una lesión por radiofrecuencia del núcleo afectado. En todo momento se van censando las actividades, estimulando al paciente los diferentes pasos dentro de la cirugía para ver cómo reacciona este tratamiento que nosotros vamos a efectuar. Posteriormente nos da la certitud que la lesión que vamos a hacer en la profundidad de su cerebro, en estos núcleos que se ven afectados por esta patología, no produce efectos adversos y logra el mayor efecto benéfico. Simplemente esto lo que va a hacer o lo que el paciente se va a beneficiar es en el tratamiento de los síntomas motores que a medida que la enfermedad va progresando van a enterar. Bueno, ante todo tenemos que celebrar que esto es una opción, es una opción de tratamiento, que es una opción en un hospital público donde cualquier persona puede atenderse y tener el mejor equipo posible que ha sido preparado específicamente para intentar llevar adelante una técnica quirúrgica que permite, y ya nos va a explicar el doctor Darío Adamec, de qué se trata puntualmente en términos cotidianos. ¿Quiénes pueden someterse a esa intervención? ¿Cómo los eligen? ¿Y cuál es el porcentaje de éxito que tienen? O sea, ¿qué es lo que se obtiene a partir de allí? Sí, bueno, esa es una muy buena pregunta. Primero, antes que nada le agradezco a la producción de haberme invitado verdaderamente para poder mostrar lo que podemos hacer en un hospital público. Verdaderamente para nosotros es un orgullo mostrar lo que hacemos. Obvio, para nosotros también que lo hagan. Así que... Sí, bien, digamos, esa es la pregunta más importante. Nosotros, nuestra función básicamente radica en seleccionar el adecuado candidato quirúrgico. No cualquier paciente con enfermedad de Parkinson es candidato a una cirugía. Tiene que tener y cumplir ciertas condiciones. Y eso es un poco lo que hacemos. Nosotros en nuestro hospital, digamos, seleccionamos pacientes que vienen de todo el país y, bueno, en base a ciertos criterios reconocidos internacionalmente, etcétera, etcétera, lo que hacemos es tomar las decisiones de saber cuál es el que va a poder tener una indicación quirúrgica. ¿Esto tiene que ver o tiene una relación con el nivel de severidad de la enfermedad o en realidad tiene que ver con otras cosas? Sí, son varios los factores que influyen. En primer término, tenemos un corte con la edad. En cierta medida tenemos un límite, no es para cualquier edad, ¿no? Porque a mayor edad, mayor riesgo. Así que nuestro punto de corte es alrededor de los 70 años. Hemos operado pacientes mayores, pero de manera exitosa, sin inconvenientes, pero cada paciente es individual. El segundo es el diagnóstico, que el diagnóstico es un diagnóstico correcto de enfermedad de Parkinson. Lo que acaba de escuchar recién con respecto al diagnóstico de Parkinsonismo. Eso es muy importante porque no todos los pacientes tienen el diagnóstico de enfermedad de Parkinson y eso lo tenemos que saber bien. Nosotros recibimos ya pacientes tratados y evolucionados y en general tenemos, digamos, pocas dificultades para el diagnóstico, pero a veces se plantea el diagnóstico, a veces hay duda. Por respecto a eso, y por ahí mejor que nadie nos va a saber responder, este diagnóstico que se da de manera clínica, ¿con quién debe diagnosticarme? ¿El neurólogo? ¿El propio clínico? ¿Con solamente un buen médico? Sí, digamos que la primera consulta es un tema complejo. A veces el inicio de la enfermedad de Parkinson es complejo. Muchos pacientes vienen inclusive por síntomas que no tienen nada que ver con lo motor, vienen con dolor sobre todo porque la rigidez les ocasiona dolor y están deambulando por distintas especialidades durante mucho tiempo hasta que después, cuando se hace más evidente el síntoma, ahí sí es más fácil. Digamos, ver que un paciente está lento y que tiembla prácticamente cualquiera, digamos, uno de los primeros diagnósticos así de la gente común puede decir, bueno, eso puede ser otra cosa interesante que no todo paciente, digamos, los pacientes con Parkinson generalmente tiemblan, pero no todos los temblores son Parkinson, ¿no? Y eso es un tema. Pero bueno, más allá de eso, nosotros seleccionamos los pacientes que ya tienen cierto tiempo de evolución en general. Nuestros pacientes candidatos tienen aproximadamente unos 10 años de evolución y más también. Hay algunas excepciones, como siempre. Y verdaderamente están ya bastante invalidados por su enfermedad, su tratamiento farmacológico que sigue siendo, por supuesto, el tratamiento de primera línea para la enfermedad de Parkinson con las drogas que todos conocemos los médicos. No termina sirviendo en esa instancia y por eso se empieza a evaluar la posibilidad quirúrgica. Exactamente. Ya su calidad de vida se va deteriorando progresivamente. Suelen tener complicaciones que ustedes habrán visto en algunos de los videos que mostramos allí. Verdaderamente en algunos casos, digamos, marcadamente invalidantes. Sí, no, no, las imágenes que vimos son notorias, ¿no? Y una persona que no puede estar ni siquiera acostada en su propia cama porque se cae. Y bueno, y ahí es cuando, digamos, una mirada un poquito más, digamos, aguda sobre el tema ya nos indica de que la farmacología está al límite. Perfecto. Entonces nosotros allí, digamos, una de las opciones. Ya el tema de la cirugía no es un tema nuevo, ¿no? Digamos, desde antes de la... En una etapa, digamos, del conocimiento de la enfermedad de Parkinson, el tratamiento era quirúrgico hasta que después impactó la farmacología de forma dramática con el advenimiento de la levodopa y la cirugía, digamos, tuvo un... Digamos, quedó como relegada. Y nuevamente ahora con las nuevas técnicas quirúrgicas, modernos chips de implantación, entre otras cosas, digamos, eso ha resurgido nuevamente, sobre todo para los pacientes más complejos y más evolucionados. Como toda enfermedad crónica, el paciente vive muchos años. Había una pregunta del público recién que, digamos, hablaba en relación a la expectativa de vida. Por supuesto, es una enfermedad crónica. Cuanto más se vive la enfermedad, más la vemos en el tiempo y más complicaciones tenemos, ¿no? Hagamos un punto acá para resolver si la intervención quirúrgica, más allá de ciertos aspectos que deben cumplirse, digo, por el que nos está mirando y está viendo esto como una opción de vida. ¿Tiene que ver con los riesgos quirúrgicos o tiene que ver con que la enfermedad puede no solucionarse con la intervención quirúrgica? Antes que nada, lo que quiero aclarar es que con, digamos, el tratamiento quirúrgico no se cura el Parkinson. Simplemente se controlan los síntomas. Perfecto. Eso es punto número uno, porque no podemos decir que curamos nada. Eso, ni siquiera la medicación tampoco, es tratamiento sustitutivo. O sea, eso ayuda al paciente a vivir mejor. Eso es lo que sucede. En el caso puntual del Parkinson es para los casos que ya directamente la farmacología, como les decía, prácticamente no puede solucionarle gran parte, digamos, de los síntomas y ahí es donde interviene. Entonces, básicamente nosotros lo que hacemos es los pacientes que tienen temblores invalidantes, eso es uno de los, digamos, una de las indicaciones es el temblor. Otra es, digamos, los movimientos severos que se llaman disquinesias. Son movimientos involuntarios que se observan con la farmacología y que a veces son verdaderamente todo un problema, ¿no? Como ya van a ver allí en uno de los videos. Sí, 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 estamos viendo. Y bueno, y en esa, digamos, esas son las indicaciones más concretas y puntuales. Perfecto. Respecto a otra de las cosas que yo había planteado al principio, si es cada vez más o se ve cada vez más casos de adultos jóvenes con Parkinson que antes. Sí, nosotros en el hospital, digamos, como es un centro de derivación, no podemos, o sea, estamos un poco sesgados en ese sentido porque vemos pacientes que vienen verdaderamente en muy mal estado. Pero es cierto de que, digamos, y súper seleccionamos a los pacientes. Entonces, hemos operado pacientes que sí, que tienen 50 y pico de años y 60 años y ya tienen algunos Parkinson desde los 40 años. Y eso es lo que, pero no podemos decir que eso sea la estadística más, lo más frecuente es el impacto de la enfermedad de Parkinson entre los 55 y 65 años es lo que uno más ve. ¿Y la prevalencia es mayor en hombres que en mujeres o es por igual? Hay una prevalencia mínima, pero sí, del hombre con respecto a la mujer mínima, ¿no? Bueno, o sea, que la cirugía lo que permite es detener síntomas o controlar... Sobre todo controlar los síntomas tan invalidantes que a veces son producto de la medicación o por la propia enfermedad. Así que los resultados más... Y para cada síntoma en sí, nosotros tenemos un blanco quirúrgico distinto. Si el, digamos, el problema es el temblor, tenemos un blanco que suele ser el tálamo, que es a donde nosotros apuntamos. Si el problema son verdaderamente movimientos y disquinencias invalidantes, todo un problema suele ser un blanco distinto al del temblor y para otros síntomas del Parkinson tenemos otros. En eso, ahí radica un poco la... Bueno, eso es lo maravilloso, ¿no? Que una persona que abre la cabeza y puede determinar, o sea, casi suena a ciencia ficción, pero que es una realidad, puede determinar a partir de tocando qué o resolviendo qué otra cosa puede manejar una situación o la otra. Tenemos que hacer una pausa. Después de la misma estamos respondiendo todas tus preguntas. Ya venimos. Claro, yo no creía que era tan importante. Pero si te lo pones a pensar es lógico. Fábrica de sangre no hay. Tranquilo. ¿Eh? Que son mis viejos. Martín. Hoy doné sangre. ¿Qué? ¿Qué? ¿A qué te dedicas? Hoy salvé una vida. ¿Sabías que? El plan médico obligatorio entiende por atención secundaria los siguientes servicios. Consultas generales, consultas especializadas, atención odontológica, medicamentos, internación general y especializada, medios de diagnóstico, ambulatorio e internación, traslado en ambulancia, prótesis y órtesis, rehabilitación, hemodiálisis y coseguros.